Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a comentar algunos secretos de esta planta que tengo conmigo que es la Orbea umboboensis, umbomboensis, y también ahora denominada, cambió de género, pasó de Orbea a ser Australluma, Australluma umboboensis. Estoy sacándole algunas malecilias que crecen en ella y que, bueno, son típicas, las tengo siempre en todas mis Asclefs. Bueno, ¿por qué voy a hablar de esta Orbea? Primero porque les voy a mostrar alguna foto, ahora no tengo ya flores, pero son, las flores son muy pequeñitas, rojas, muy llamativas, y en este caso dieron frutos, entonces, por eso la elegí a ella, para mostrarles, les voy a mostrar algún vídeo con la flor, y tienen esta planta que ha dado sus frutos porque fue polinizada, vaya a saber por quién polinizada, y seguramente que por una mosca, porque yo no las polinizé, se polinizaron naturalmente. Estos cuernitos que vemos acá, que en este caso, fíjense que es un cuernito solo, ¿sí? Porque este abortó el que está al lado chiquitito, y en estos otros casos, dos cuernitos, se llaman folículos, son los frutos de las Asclefs. Llamamos Asclefs, vulgarmente, a todo lo que es Orbeas, Huernias, Estapelias, todos los distintos géneros, llamamos Asclefs. Este género cambió de Orbea a Austrayuma, con lo cual tenemos un nuevo género que es este Austrayuma, desde el 2005, si no me equivoco, fue cambiada de género. Estos folículos tienen adentro semillas, que son semillas que vuelan, son semillas aladas, llamamos semillas aladas porque también les decimos vulgarmente panaderos, estos frutos son deicentes, se abren, estallan y salen las semillas volando, ¿sí? Por lo tanto, para poder sembrarlas y tener las semillas, tenemos que envolver estos frutos y dejarlos madurar para poder sembrar las semillas. Bueno, esta planta, me encantó esta planta porque es una planta rara, es una planta rara porque ya les digo, es un género nuevo, les voy a contar por qué se llama unbomboensis, porque hay un pequeño pueblo donde esta planta crece que se llama unbombo, que está en el sur de África, en el sudeste de África, ¿sí? Esta planta crece en Mozambique, Zimbabue, Sudáfrica, crece sobre rocas graníticas y suelos que se denominan los sandstones, que quiere decir sand, es arena, stone, es suelos arenosos graníticos y son suelos que tienen mucho silicio, yo les hablé del silicio, les dije que es muy importante ponerle silicio a nuestro sustrato porque el silicio además favorece que no lo ataquen plagas, enfermedades, etcétera, bueno, además crecen en ese tipo de suelos, con lo cual tengámoslo en cuenta. ¿Qué significa unbombo? Unbombo proviene del Zulu, de la lengua Zulu, que significa, viene de la palabra, un bombo alta cresta de la montaña, ¿sí? O sea, crecen en la montaña de Le Bombo. ¿Qué más tengo para decirles? De la Australluma crece en afloramientos rocosos, les conté, en este tipo de suelos, en grietas, en colinas, a veces en áreas de filtración húmeda, pero de suelos muy poco profundos, etcétera, etcétera. A las Asclep las denominamos, en muchas bibliografías las van a encontrar como las orquídeas de las suculentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen unas flores preciosas, magníficas. Entonces, son lo más parecido a las flores de las orquídeas. Australluma, solamente ese género, tiene dos especies, ¿sí? Es bi-específico, solo dos especies. Una es la Umbomboensis, que les acabo de contar, y la otra es la Perchi, que crece solamente en Namibia. Son plantas rizomatosas, no muy altas, no crecen más que esto. Y bueno, yo las cultivo con el sustrato que uso para todas mis Ascleps, crecen muy bien. Hay que protegerlas del frío, porque como les conté, son plantas semi-tropicales que crecen en lugares montañosos, con los cuales, montañosos y cálidos, con los cuales hay que tener en cuenta mucho, tener mucho cuidado en el invierno, que la planta no pase demasiado frío y que no le agarre la lluvia al interperie, ¿sí? Porque ahí sí se enferman y se mueren. Todo lo demás, ahora están súper activas, hay que regarlas mucho en verano, que chorree mucho, bueno, y favorecer la floración, porque florecen muchas especies todo el verano. Esta ya terminó su floración, ahora estoy esperando los frutos. Próximamente vamos a hacer en nuestro YouTube un taller de siembra de Ascleps. Los invito a que se suscriban, a que nos acompañen y que, bueno, preparen todo lo que necesiten para sembrar sus semillas y juntos haremos el proceso de siembra. Nos seguimos viendo en otro video, otra semana. Que tengan una hermosa semana, que disfruten. También, bueno, todos los que estamos en el sur del verano, los que están en el norte, en el hemisferio norte del invierno, que no tengamos inviernos tan rudos, ni veranos tan rudos. Y, bueno, que sigamos adelante con nuestro amor por las plantas. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.